¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar y en esta ocasión haremos un viaje sorprendente a las tierras de Orlando, Florida. El pasado fin de semana se llevó a cabo el torneo mundial de Yu-Gi-Oh!, el cual todos sueñan asistir pero pocos pueden ir. Si tú no pudiste asistir o simplemente no viste el evento porque estabas trabajando o teniendo una vida, te propongo un trato. Acompáñame a descubrir los datos curiosos y saber quién fue el ganador, quién fue el que hoy nombraremos el rey de los duelos. Para empezar hablaremos acerca de los premios que se dieron. Como tú recordarás, cada año dan una carta distinta. En esta ocasión como estamos en la temporada de los péndulos, dieron dos péndulos especiales. Recuerda que estos péndulos no se pueden jugar en ningún torneo oficial. Vamos por el primero. Recuerda que este péndulo solamente se le da al primer lugar, a aquel que le llamamos rey de los duelos. Al primer lugar se le otorgó a Juno de Celestial Godes. Es un monstruo tipo Hada a tributo luz. Nivel 8. Es péndulo y es un monstruo de efecto. Su escala es de 1, su ataque es de 3000 y su defensa de 3000. El efecto del péndulo dice, una vez por turno puedes remover tres péndulos tipo Hada en tu control, seleccionando un monstruo péndulo en tu control. Cuando esta carta que fue seleccionada ataca directamente y reduce los puntos de vida a cero de tu oponente, ganas el match. Su efecto como monstruo es, no se puede convocar de manera especial, solo por invocación péndulo. Requiere tres atributos tipo Hada para invocarse de manera normal. No se puede invocar seteado. Cuando no controlas otro monstruo y esta carta ataca directamente los puntos de vida de tu oponente y los reduce a cero, ganas el match. Para lo que fue segundo, tercer y cuarto lugar se le otorgó a Shelga de Triward Lord. Es un monstruo tipo Cítico de atributo Agua de nivel 7. Es péndulo normal. De escala 10 con ataque de 2800-2500 de defensa. Su efecto es igual al monstruo anterior, solamente que él, de lugar de removeradas, remueve monstruos cítricos. De igual manera, ganas el match cuando atacas directamente y los puntos de tu oponente son reducidos a cero. Por ser un monstruo vainilla, este tiene una descripción en la cual dice Las ondas de choque de poderosas batallas han deformado la realidad, lo que le permite a los soberbios salir de la dimensión del señor de la guerra. También no podían faltar los trofeos. Los trofeos de este año estuvieron realmente geniales, principalmente por tener que ver con el aniversario de este gran juego. El rompecabezas del milenio era lo que más destacaba de este espectacular trofeo. Con respecto a las cartas gigantes, no podía faltar el poderoso mago oscuro y el gran dragón blanco de los ojos azules. Referente a los playmates, por asistir al mundial recibirías el tapete del World Championship 2016, el cual contiene a los cinco principales protagonistas de esta gran serie. Para el top cuatro dieron el playmate de Shelga de Three Warlords. Obviamente para los dos primeros lugares dieron el tapete principal de este evento, que era el tapete de Juno de Celestial Godes. Por si tenías duda en qué lugar quedó tu jugador favorito, a continuación voy a dar la lista de los 22 jugadores del más bajo al más alto, obviamente con su nacionalidad y el deck que jugaron. Representando a Perú, Mijael Stefano Flores, Barbosa, es el niño que el año pasado puso de moda la extinción peruana. En esta ocasión jugó su deck Cypher. Por Estados Unidos en el lugar 21, jugó Adam Brian Murchins con su deck Blue Eyes. De Reino Unido, Finn Rory Bakingwell con Odais Draco Slayer. Representando a Australia, Boda John Taikin con su deck Blue Eyes. De República de China, Ichiao Tunzu con su deck Blue Eyes. Representando a Japón, Sato Kai con su deck Monarca. Representando a Argentina, Joaquín Rinaldi Petroni con su deck Magician Magispector. Por Alemania fue Carmelo Butenglini, no es alemán, disculpen, con su deck Magispector. Representando a Italia, Lorenzo Salvatore Roma con su deck Magician Magispector. Obviamente representando a México y uno de los más fregones fue Brandon Ociel Aguilar con su deck Phantom Night Burning Abyss. Representando a Estados Unidos, Thomas Isaí Rowan con su deck Phantom Night Burning Abyss. Representando a Francia, Samir Bachar con su deck Maldoche, su tan famoso deck Maldoche el día de hoy. Estados Unidos, representado por Jimmy Nuggen con su deck Blue Eyes. Representando a Corea, Choo In Boon Hong con su deck Phantom Speed Roy. Representando a Japón, Momiji Daiki con su deck Phantom Night Burning Abyss. Representando a Estados Unidos, Travis Allen Smith con su deck Blue Eyes. Representando a Estados Unidos, Adamasu Williams con su Brilliant Monarch. Representando a Japón, Yada Makoto con su deck All Dice Magispector. Y en el cuarto lugar, representando a Australia, Matthew Adam con su deck Monarca. Tercer lugar, representando a Japón, Kajiara Shochiro con su deck Magispector. En el segundo lugar, representando a Estados Unidos, Eric Woodwind con su deck Blue Eyes. Creo que todos vamos a recordar al buen Eric Woodwind por el hecho de que fue la única persona en la cual nos dimos cuenta como tiró el trofeo. Y por segundo año consecutivo, en el primer lugar, representando a Japón con un deck Blue Eyes. Que cabe mencionar que es la primera vez que un deck que tiene que ver con los principales personajes de la serie gana, el deck Blue Eyes fue Hiyama Shunsuke. Con una victoria perfecta de 2-0, Hiyama Shunsuke, ganador del Mundial del 2015, segundo lugar del 2014, ha impresionado mucho a todos los jugadores de este maravilloso juego, ya que estamos seguros que en el 2017 él dará mucho de qué hablar. Recuerden que en este Mundial no solamente los grandes jugaron, sino también los niños. Por eso es que hiciste la sección del Dragons Duel. Y en esta ocasión, Poe-Shan Hong-Peng, si así es, como lo acabo de pronunciar y no lo quiero volver a pronunciar, representando a Corea del Sur con su deck Monarca, gana el primer lugar sobre una victoria arrasadora, a pesar de la trampa que todos vimos en el Mundial. Cabe mencionar que este año los jueces estuvieron un poco más atentos, ya que se suscitó un problema similar al del año pasado, solamente que en esta ocasión lo vamos a bautizar con el nombre de excéntrica peruana. Con la excepción de que los jueces este año se intervinieron. La mamá de nuestro asiático amigo tuvo que intervenir. Y ya para concluir, cabe mencionar que el dato más importante fue la aparición de Randy, que todos creemos que su nombre es Errol. Con eso nos pedimos y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda suscribirte, compartirlo con tus amigos, darle like si te gustó, si no te gustó, también dale dislike, pero hazme saber por qué no te gustó, dejalo en la caja de comentarios, qué fue lo que más te gustó en el Mundial, y hasta pronto. Yo soy Edgar y que tengas excelentes duelos.